Música Bueno, a mucha gente quizás le extrañó el momento en el que se dio a conocer un grupo de funcionarios públicos que eran designados para dirigir comandos de campaña a nivel provincial. O sea, el gobierno prácticamente se transfiere y se convierte en una estructura partidaria dentro de un proceso electoral interno del Partido de la Liberación Dominicana y entonces designaba funcionarios en cada una de esas provincias. Uno de los funcionarios que resultó en esas... Eso que se tiró, yo no sé exactamente quién lo hizo, pero obviamente era el Partido de la Liberación Dominicana, la tendencia de Danilo Medina, que es la misma que apoya a Gonzalo Castillo, incluía al Director General de Impuestos Internos. Desde entonces, por supuesto, se han originado cuestionamientos porque hay quienes señalan si se utiliza la Dirección General de Impuestos Internos como plataforma, política o lo que fuese. En el día de ayer, Majin Díaz, que es el Director de Impuestos Internos, salió al frente de esas declaraciones y él tiene dos comunicaciones. Una de ellas la dirige específicamente a un comunicador matutino que tiene su programa donde le hace ciertas referencias, algunas de carácter colectivo, digo, no por el periodista o por la persona que él esté respondiendo, sino porque precisa algunos datos respecto a la función que tiene la DGI, pero también hay una comunicación interna que quisiera leerle a ustedes brevemente un solo párrafo de esta comunicación. Dice, en las últimas semanas nuestra institución y su director general han sido objeto de ataques, algunos rayando en el irrespeto y la desconsideración de parte de entes que influyen en la opinión pública y de ciertos perfiles tendenciados de redes sociales en el marco del ambiente político que actualmente vive el país. La naturaleza de la DGI, una institución técnica y profesional con un prestigio bien ganado en la sociedad, desaconseja que nos involucremos, que nos involucremos en contrapunteos políticos en lo que prevalecen las pasiones y la subjetividad. Por esa razón, no hemos salido a realizar desmentidos públicos, como algunos probablemente esperaban, aunque no podemos evitar en algún momento dar la cara entre imputaciones intolerables en el sentido de que la DGI ejecuta una persecución tributaria basada en las preferencias políticas. En función de las inquietudes recibidas de muchos de ustedes y de la incomodidad que ha causado internamente los intentos de mancillar, del nombre, y tal, y tal, y tal, entonces pone varias cosas claras, varios puntos. Quien suscribe ha estado, está y seguirá estando dedicado todo el tiempo a subrayar eso, porque no es casual, todo el tiempo a cumplir las metas institucionales de la DGI, tal, como lo he hecho, dice, en todas las posiciones, para lo cual cuenta con el apoyo de cada uno de esos empleados a los que le están dirigiendo esa comunicación. Dice, al margen de la simpatía política que pueda tener, mi tiempo es para recaudar los impuestos, combatir la evasión y asumir como una profesión de fe al mejor servicio de los contribuyentes, como transparencia, equidad y demás. Entonces, lo mismo espero de cada uno de ustedes, respetando el derecho de cada quien a tener su propia preferencia política, siempre que la misma no mezcle o confunda con sus funciones en la institución. No implique el uso de recursos de esta, ni viole el Código Tributario o la Ley de Función Pública. Bueno, pues lo que yo tengo entendido es que más en día no se sube en el carro de la campaña, no se sube en el carro de la campaña, y esa frase ahí lo dice bien claro, cuando dice, mi tiempo, todo mi tiempo lo dedico a esto, es todo el tiempo. Entonces, no se sube en el carro de la campaña y que muchas de las personas que fueron designadas ahí, que aparecen en esos cargos, que parecía que era que el gobierno era un rodillo contra Leónel Fernández, un rodillo así, vamos con todo, aquí va el gobierno poderoso, todos sus funcionarios, todos sus ministros, quitando cinco, estamos de frente, comandamos en todos los sitios, que una parte de esos funcionarios ni siquiera estaban enterados de que eso era así. Oigan eso, ni siquiera estaban enterados de que eso era así. Entonces, eso yo no sé si es para el servicio público de la impresión, de que tú digas, bueno, el mundo se está acabando, viene el gobierno en pleno, porque si no está consensuado con todo el gobierno, si hay gente que incluso, aunque aparezca ahí, no está, quién fue que hizo la lista, cómo se hizo la lista, o es esto simplemente, como dice la fábula, que se llama el parto de los montes, la pueden buscar, se oyen los cielos tremendos, el alarido de los montes, y al final, un ratoncito fue lo que parieron. Así termina el parto de los montes. Entonces, bueno, si es eso, si es un parto de los montes, para dar una impresión. Pero obviamente, quien ponía al director de impuestos internos ahí, yo creo que, bueno, sí, hay gente que comenta y comienza a decir y que si se está usando, cómo se está usando, y puede pasar de todo, sobre todo en esta época, en que las redes sociales proliferan de todo, y hay gente que no conecta necesariamente los dedos al cerebro, no tiene la información, y eso sale así, todo, es un ambiente muy duro el que se va a vivir en la campaña. Pero al margen de eso, creo que la posición incómoda en la que se le colocaba era a partir de esa lista. Porque es un funcionario con una actividad demasiado sensible, es más, se cuestiona a todos los funcionarios, a todos los funcionarios, porque cuando uno va a la ley de función pública, aunque diga el director de función pública, cuando usted se va a la ley de función pública, está claro que ahí hay un desencuentro. Pero además ha sido una de las prácticas que el PLD siempre criticó. Y entonces situarle en esa posición, le dejaba en una posición bastante incómoda. Lo que está diciendo en ese comunicado interno, oigan mis señores, yo no estoy en eso, no lo dice así, yo no estoy en eso. He tenido que consultar para saber un poco más, pero lo que sí puedo decirle es que en ese carro no se monta. Entonces me pregunto, ¿cuántos de todos los que llevaba ese rodillo realmente están montados? ¿Sí? Porque, o eso es para que aplastante esa idea, que a fin de cuentas también se le puede meter a la gente en la cabeza, porque en una campaña electoral no es solo lo que seas, sino lo que parece. Entonces hay gente que dice, ah, bueno, no, pero el poder está ahí, todos los fondos, todos los recursos, todo está de ese lado. Pero no, no sé quién hizo, me tengo esa curiosidad, ¿quién hizo la ley? ¿Quién fue? ¿Quién es? Obviamente que es alguien que tiene suficiente autoridad, porque usted mezcla, se ve que no hay una separación entre lo que es el proceso interno de un partido y el gobierno en sí mismo, cuando usted cogía hace una lista con todos los ministros, con todos los funcionarios más importantes y dice, esto va para acá, esto va para allá, esto, y lo designa. Pero a juzgar por ese y por otros casos cuyos datos prefiero ultimar un poco más, hay mucha gente ahí que ni se montó, ni se va a montar, ni siquiera se le dijo, o sea, ¿quién inventó la lista? ¿Cómo fue que se inventó? Y creo que a partir de ahí fue que nació toda esa idea que hemos visto. Pero nada, yo paso a otros temas, tenemos unas imágenes del caso, ustedes vieron cómo comenzamos este programa, cuando yo me iba a la pausa, tenía un video de cómo empezó el caso Odebrecht, con esa imponente, esa música, ustedes lo vieron, el director lo tiene a mano. Esa imagen de que bueno, que estamos acabando, es la misma imagen del caso de César el abusador, César Emilio Peralta, que se hizo una imagen tremenda, grabada por las cámaras de la misma Procuraduría General de la República, usted le ponía un poquito de música así, con un violín de fondo, sin largo, y eso era profundo de todo. Bueno, pues, esta la editamos nosotros, pero la de ellos era mucho más atractiva, porque son trailers, son trailers. Alguien decía que como trailers están buenísimos, pero luego la película son un clavo. Sí, y pasó con la del caso Odebrecht, y ha pasado con esto, usted lo ve como unos trailers así, imponente, donde están vestidos de negro, dando consulta, pero al final, cuando usted se va a la película en sí mismo, descubre que el principal ni siquiera fue arrestado, y que días antes estaba públicamente, entonces usted hace todo ese reperpero, de que, ¡uh!, que está acabándose el mundo, lo mismo que le dije, el parto de los montes, al fin de cuentas, no, no había nada, entonces es un trailer lindo, usted va al cine, pero cuando llega al final la película, dice, ¿y esto era lo que había? Pues sí, eso era lo que había. En todo caso, ese hombre que ustedes ven ahí, dicen que tenía un emporio grandísimo, con todas las discotecas y demás, siempre se ha dicho que ese es un mecanismo idóneo, para lavado de activos, alguien que está especializada en esa área, y le hemos invitado, porque queremos, obviamente, hablar un poquito, Claudia Álvarez, te agradecemos muchísimo, Claudia es abogada, colaboradora habitual de este programa, cuéntanos Claudia, buenos días, ¿cómo ves? Muy buenos días Edith, bueno, así como has hecho el relato y los comentarios, durante varios días en tu programa, es que el caso de César, el abusador, fue dado a la luz pública, y se le ha venido dando seguimiento, y que inclusive venimos a conversar sobre él, en semanas anteriores, cuando se dan situaciones de redes criminales, obviamente, incurren en diferentes delitos, para recaudar fondos, y obviamente, otro delito que le es importante, es la parte de cómo lavar ese dinero, para hacerlo aparentar, que viene de una actividad lícita, en el caso, que nos ocupa del señor César Emilio Peralta, pues, tenía muchas empresas dedicadas al área del entretenimiento, empresas vinculadas, que le servían como proveedores, simulaban ser proveedores, a esas empresas del entretenimiento, de discotecas, de ofrecer conciertos, etcétera, en esos establecimientos, y en otros también, pues, entonces, le daban mayor facilidad, también, para poder dar una apariencia, de que se estaba haciendo, una operatividad, en esas empresas, porque, obviamente, iban las personas, y ahí están las imágenes, de personas que iban constantemente, diariamente, inclusive, tengo información, de que muchas de esas fiestas, también la entrada a esas fiestas, o lo que le llaman el cover, era un dinero importante, lo que se pagaba para entrar, y la gente, por estar codiada con otros personajes, que se mezclaban, porque hay que también tenerlo claro, ahí, en esos establecimientos, de disfrute, y de esparcimiento, en nocturno, pues, iban personas que, mucha de la gran cantidad de personas, que nada tenían que ver con este mundo, de la criminalidad, simplemente, pues, iban a un establecimiento, que le ofrecía diversidad, y por estar también, y encontrarse con personas, y porque, eso ambiente van, y que a ver, y a que me vean, escribió a alguien, lamentablemente, y esa es otra parte, también, de una sociedad con contravalores, y que prioriza la parte material, y todo esto, entonces, se une, y se solapa, y cuando eso sucede, pues, vamos viendo la degradación, que estamos viviendo, en sociedades, como que estamos viviendo, y en otros países, donde también, se mezcla mucho, la parte de los delitos, la criminalidad, criminalidad de cuello blanco, el narcotráfico, las corrupciones, los sobornos, etcétera, el tener un estatus, y codearse con personas, que sí lo han obtenido, de una forma lícita, para que entonces, eso me quede algo, se me contagia algo de eso, y me dé, también, la entrada, una puerta de entrada, a otro nivel, o a otro estatus, o que las demás personas crean, que yo también, pues, entonces, me manejo, de una forma lícita, porque me codeo, con personas que sí, en el caso, que entonces, se lleva, ante la justicia, que el ministerio público, presenta, pues, vemos que hay muchas personas, que vienen del medio, delincuencial, o, se supone, que vienen del medio, delincuencial, y otros que sí, queda establecido, porque tienen casos, anteriores, ante la justicia, inclusive, no solamente localmente, sino a nivel internacional, y, pero también, vemos que se incluyen, otras personas, en el expediente, que al final, pues, quedan excluidas, por no tener, algún tipo de pruebas, vinculantes, que puede ser, que hicieron, algún tipo de negocio, lícito, totalmente, y con desconocimiento, de que estaban lidiando, con una persona, o con personas, que le hacían de testaferro, a la red. Generalmente, hemos visto, en los casos, que hay mucho del espectáculo, en las redes de narcotráfico, aquí, o sea, se supone, que este tipo de actividades, tiene un núcleo duro, que es el núcleo duro, de la droga, la droga que llega, la droga que entra, la droga que se pasa, y quienes van ahí, no son precisamente, miembros del espectáculo, ahí hay siempre militares, hay ramas, hay insignias, tienen que haber insignias, policiales, militares, o de poder, que puedan resguardar costas, que puedan administrar, que puedan administrar información, esas siempre, casi están ausentes. Y ese es el modus operandi, en absolutamente todos. Eso no es posible sin eso. Ahora, lo que vemos siempre, es que, las relaciones que se persiguen, básicamente, son aquellas, las mujeres, que son unas características, creo que, el mundo de las drogas, pues, uno lo ve aquí, lo ve en México, lo ve en cualquier parte, en Colombia, las mujeres, y la gente vinculada, como al espectáculo, lo vimos en el caso, de Figueroa Agosto, lo vimos en el caso, Quirino, en el caso de Figueroa Agosto, lo vemos en el caso de México, también, lo que se llaman, las famosas narco corridas. Exacto, entonces, nos quedamos como con, eso no es el núcleo duro del lavado, se supone. Bueno, lo que pasa es que, eso también, acuérdame, que estamos trabajando, con psiquis de poder, entonces, donde yo puedo mantener una imagen de poder, o tener una influencia de poder, es decir, que tengo muchas mujeres a mi alrededor, que no solamente es la principal, sino que tengo varias amantes, y algunas de esas amantes tendrán prioridades, más que otras, y eso lo vimos en este caso, lo hemos visto en el caso de Figueroa Agosto, también, prioridad, tengo también un poder, sobre las personas que puedo acercar hacia mí, que se van a vincular conmigo, las personas, inclusive, a nivel de militares, o a nivel de policíacos, y de otras autoridades que puedo comprar, para que también, pues entonces, me den información, y si llego a inmiscuirme, también, el establecimiento judicial, donde puedo entonces, poder obtener jueces a mi favor, fiscales a mi favor, donde entonces no lleguen a juicio, y obligadamente, esto obliga también a muchas personas, que vemos involucradas, profesionales, que lamentablemente, ponen el conocimiento de sus profesiones, a disposición de estas redes criminales, eso es una cosa importante que señalas, por ejemplo, un contable, las personas profesionales, que son contratadas por una red de lavado de activos, ¿hasta qué punto puedes comprometer tu responsabilidad penal? Son totalmente comprometidas, su responsabilidad penal civil, porque dice muy claramente, la ley 155-17, que las personas, que faciliten, ayuden, y un sin número de otros verbos adicionales, a que el criminal, o la persona, pueda evadir, la ley, o las, o los controles, servirle de testaferros, inclusive, de prestanombres, entonces, todas estas personas, tienen unas sanciones penales, que pueden llegar hasta 20 años de prisión, y son totalmente responsables. Vamos a hablar de eso, cuando regresemos, a ver cómo puede evitarlo, o sea, o si es un tipo de ignorancia, si alguien puede, por ignorancia, involucrarse en un negocio de su naturaleza, o hay algunas alertas, cuáles serían las alertas, que un profesional debería detectar, si no está trabajando, obviamente, para una familia rica, tradicional, y también me interesa el tema de las mujeres, porque las esposas, las amantes, siempre terminan también en causadas, lo vimos en el caso Figueroa Agosto, lo vemos en este caso, no está César Emilio Peralta, pero está su esposa, hasta qué punto, las esposas, y las amantes, y demás, cuando se benefician de regalos, o de la situación de bonanza económica, que tiene su marido, supo o debió saber, voy a la pausa, y regreso de una vez.